Sabelie, tipos de fracturas. Fractura por compresión, fractura... ¡No murmuren! ¡Más fuerte! Kalinina, la expulsarán del instituto a pesar de que su padre sea profesor. Oye, ¿me das las notas de sinuquía? ¡Vamos, vamos! ¡No se retracen! ¡Vamos! Por Dios, lo siento, ¿estás bien? Esto, discúlpame a mí. Dios, qué ojos. Dios, querida, eres un ángel. Ángel, ¿quieres ser mi esposa? ¡Qué inesperada propuesta! Usted aceptará, ¿verdad? ¿Voy a pensarlo? ¡Esta señorita va a ser mi esposa! ¡Esta señorita no va a ser tu esposa! ¡Papá! ¡Papá! ¡Qué vergüenza, papá! Recuerde, me lo prometió. ¡Soy Dennis! ¡Vera! 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 Un fantasma para las dos Capítulo uno Mamá ¿Sí, mamá? Hola, hija. ¿Cómo estás? Genial. Hoy Demis y yo cumplimos cinco años. Le estoy preparando una sorpresa. Ay, no deberías perder la cabeza por un hombre. Puede resultar ser un hijo de perra. Mami, estás hablando de Demis. Mi amor, estoy hablando de los hombres. Te aconsejo ocuparte de ti misma. No sé, consíguete un amante. ¿Qué? Tu marido no tiene que saberlo. La mentira es la base del matrimonio. Ok, muchas gracias. Besos. Adiós. ¡Guau! 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 Ángel, ven aquí. Besaré tu frente. Las princesas no golpean sacos de boxeo. Basta ya. Ese tono juguetón no te sienta bien. Tú perdóname, tuve un día difícil. Pero no lo olvidé. Dime algo. ¿Amabas a tu primera esposa? ¿Por qué lo preguntas? Ya no lo recuerdo. ¿A mí me quieres más? Más que a nadie en el mundo. Eres un hijo de perra. Por eso me quieres. Quiero hacerte el amor. ¿Y la celebración? Puedes esperar. Yo también te tengo una sorpresa. ¿Cuál? Sí. ¿Y si voy a clases de baile? ¿Me imaginas en un vestido precioso, bailando tango y tú en tu sala, admirándome? ¿Qué te parece? ¿Me estás escuchando? Perdón, ¿dijiste algo? Dennis, ¿qué está pasando? Nada. No pasa nada. Pero siento que algo está pasando. Vera, esa es una frase que los hombres odian. Todo está bien. Lo, lo siento, no quiero ofender a toda la comunidad masculina, pero... Vera, ¿ahora qué? ¿Sabes? Yo puedo ir a una exposición, a ver un cuadro de un gran artista y luego llegar a casa y contártelo, pero... no es lo mismo que ver ese cuadro juntos. Y yo tengo que ganar dinero mientras tú andas en esas exposiciones, ¿no? ¿No crees que me estás ofendiendo? Tienes razón. Lo siento, no era mi intención. Trabajo mucho, Vera. Y por eso me pagan mucho. Incluso ahora estoy trabajando. Este mensaje es por trabajo. Me tengo que ir. Lo siento. Ah, pero ¿cómo están a punto de traer la comida? No tardaré. Señorita. ¿Cuál es su nombre? Idiota. Vamos. Mira. Hola. ¿En serio ya llegamos? No todavía. Estamos en el cruce. ¿Qué te pasó? Sergey, ¿desde cuándo nos conocemos? Desde el círculo infantil. Así que cuéntame, ¿qué pasó? Mi marido está como si fuera otro. Los maridos ya a veces son como sustituidos. Nunca pensé que me enfrentaría a esto. Que empezaría a sospechar que mi marido me es infiel. ¿Tú encontraste alguna prueba? ¿No sé? ¿Ropa interior en su mochile? ¿Sabes? Dennis tenía... Dennis estaba casado cuando empezó la relación conmigo. ¿Él no te lo contó? No. Me dijo que estaba casado y que estaba en el proceso de divorciarse. ¿Cuál es el problema, entonces? ¿Y qué tal si ahora le dice a otra chica, cariño, te quiero, pero estoy casado? Estoy solucionándolo. Si tan solo pudiera, no sé, conocer a su ex esposa, pero no tengo su dirección. ¿Pero cómo se te ocurre? No. Señorita, espere. Ángel, detente. Deja de hacerte el ojo. Ya la alcanzaré. Ángel. Dennis. Te amo. ¿Me oyes? Te amo. Te alcanzaré. Cuidado, cuidado. Ven aquí. Te amo. Te amo. Te amo. Te amo. Te amo. Ti amo. Perdóneme, me equivoqué aquí. ¡Vive aquí! ¿Para qué viniste? Supongo que no me conoces. Soy la esposa de su marido, Dennis. O sea, su exmarido. Sé quién eres. ¿Para qué viniste? Te pregunté. ¿Me permite entrar, por favor? Primero dime por qué estás aquí. Y luego decido si te dejo entrar o no. Mi marido me engaña. Ana, ¿está todo bien? Absolutamente. También puedes quitar el polvo o barrer el suelo. Ahí está la escoba. Me está engañando. Sé que es así. Lo siento. Cuando lo conocí, no sabía que estaba casado. Todo estaba bien. Nos reíamos viendo una película estúpida, comiendo helado o pasábamos tiempo en la playa. Y de repente cambió. Como si no fuera él. Como si no estuviera ahí. Y ahora veo lo mismo. Pero desde otro lado. Ahora soy yo la esposa fastidiosa. Fuera de mi casa. Pero es que necesito de su ayuda. Fuera, te dije. ¿Quieres saber por qué estoy así? No. Atrofia casi completa por debajo de la cintura. ¿Continuó? No. Ahora escúchame tú. Esto también va por ti. Después de divorciarme, empecé a tomar calmantes muy fuertes. No podía pensar con claridad. Y el pobre muchacho, chofer del camión, no tuvo tiempo de frenar. Le dieron dos años. Libertad condicional, gracias a Dios. Así son las cosas, querida. ¿Crees que no tienes nada que ver? Pero yo… Pero yo… ¿Sabes quién fue la primera persona que vi al despertarme en el hospital? Dennis. ¿Sí? A tu marido. Y como veo, ya no va a ser tuyo por mucho tiempo. No tiene derecho a decir eso. Estoy en mi casa y digo lo que quiero. Dennis se quedó a mi lado durante varios días. ¿Recuerdas cómo te lo explicó? ¿Algo sobre un viaje de negocios? El viaje fue mi habitación en ese hospital. Yo no sabía nada. Ahora lo sabes. Dennis aún… me visita a menudo. ¿Para qué? Trabajo para él. ¿Cómo? Desde casa. Su negocio se desarrolló gracias a mí. Y con el divorcio, nada ha cambiado. Él sigue necesitando mis consejos. Claro que es poco probable que pueda bailar claque. Pero puedo revisar documentos, recopilar análisis y preparar informes. Soy un excelente asesor financiero. Así que… viene a menudo. Sí. Muy a menudo. Entonces tal vez lo sepa. ¿Tiene otra mujer? ¡Oh! Por cierto, me está llamando. ¿Sí? ¿Quieres venir? Claro que sí. Te espero. ¿A dónde vas? ¿No quieres ver a tu marido o tienes que irte ya? ¿Por qué es así? Yo no sabía nada. No sabía nada. ¡Vete de una vez! Estoy bien, Natasha. ¡Bueno, bebé! ¡Ja! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! Dennis, ¿cuándo vendrás a casa? Sobre las nueve. Tengo reunión con los socios. Está bien, te espero. Dime, Dennis. Esto es importante para los dos. ¿Tienes otra mujer? Estoy enamorado, lo siento. Vete. Vete, por favor. Vera, es que yo soy así, entiéndeme. Eres buena, eres la mejor. Creo. Arina. Arisha, soy yo. Ya voy en camino. Terminé esta relación. Sí. Te dije que ella es buena persona. No, no, no. 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 Y a las mejores tampoco. ¡No lo hace, maldita sea! Tres meses después. Vera, tienes la puerta abierta. Mierda. ¿Cómo estás, espantapájaros? ¿Sigues ahí? Por favor, dejen de hacer las mismas preguntas. Tú y mi padre. ¡Qué angustia me da! Bien, bien. No haré preguntas estúpidas. Pero tú entiéndenos también. Pareces un espantapájaros y actúas como tal. Estás a punto de convertirte en hongo. No me fastidies. No quiero fastidiarte. Solo quiero que te recuperes. Mira, lee esto. Diviértete. Dennis firmó todo lo que pediste. La asignación mensual, la mitad de su cuenta, el apartamento. Pero él tiene un par de preguntas que solo pueden resolver entre ustedes. No me digas. Sí. Ahora todo depende de ti. Yo creo que voy a pensar qué es mejor hacer. Sabes, pronto nadie sentirá pena por ti. Me parece perfecto. Tal vez entonces todos por fin me dejarán en paz. Sabes, creo que no esperarás mucho. ¿Vera? Hola. ¿Qué te trae por aquí? Me es muy difícil hablar contigo e incluso es difícil mirarte. Te odio tanto que temo que si sigo mirándote mucho tiempo podría matarte con mi mirada. Perdona, ahora soy yo quien habla. Tú te callas y me escuchas mientras piensas que si me vuelvo loca o no. Obviamente lo segundo. Cállate. Firme los documentos. No vales la pena. Pero accediste a todas mis exigencias, así que lo hice. Ahora puedo odiarte con la conciencia muy tranquila. Verá, esto pasa. La gente puede dejar de amar. Supongo que la gente aquí eres tú, obviamente, porque solo uno de nosotros dejó de amar al otro. ¿Y el que no dejó de amar tiene que aceptarlo? ¿Y el que dejó de amar no pudo venir y decirlo sin mentiras, sin engaños? ¿No entiendes que el que no dejó de amar ahora muere de dolor? Tú lo sabes, maldito seas. Todo está ahí. Verifícalo. ¿Sabes lo que me gustaba de ti desde niños? Si llorabas, siempre se te podía calmar con un pastel. ¿De verdad? Comías algo y tu estado de ánimo siempre mejoraba. ¿De verdad? Sí, claro que sí. ¿Sabes, Sergey? Quiero empezar mi vida de nuevo. Suena un poco cómico con la boca llena, pero te apoyo. Quiero olvidar todo del pasado. Y yo quiero que recuerdes cómo eras antes. ¿Una jovencita tonta? ¿Y ahora eres una vieja tonta? Sinvergüenza. Qué bien, por fin me sonreíste. Yo... Quiero matar a Dennis. Estoy preparada. Ni siquiera sabes disparar. No sé. Tiro. Pero aprendo rápido. Oiga, espere. ¿Por qué? ¿Por qué otros tienen que tirar su basura? ¿Hola? Oiga, no se asuste. Las paredes son suaves. ¿Por qué son tan suaves? Aquí todo está tapizado. Tengo epidermólisis, síndrome de piel de mariposa. Lo siento, no lo sabía. Es un trastorno genético muy raro. Fragilidad de la piel y de la membrana mucosa es producida por... La piel es frágil a cualquier toque. Conozco esta patología. Estudié en la facultad de medicina, pero no sabía nada de usted. Perdone. No se preocupe. Si necesita alguna ayuda, yo puedo... No. Ya no. Debería ir a un hospicio. Pero aún no puedo decidir. Me siento muy avergonzada. No pasa nada. Pero no se enfade por la basura. La pongo para la trabajadora social, una voluntaria muy encantadora que viene a visitarme. Pero usted siempre es la primera en recogerla. Dígame, ¿qué puedo hacer por usted? No necesito nada. Solamente... Puede venir de vez en cuando... A charlar. Tengo miedo a morir en soledad. Vete de aquí. Ya tengo suficientes problemas. Ana, escúcheme. Creo que nunca es demasiado tarde para disculparse por eso. Me da igual lo que pienses. Y creo que tus disculpas no me harán caminar. Gracias, Natasha. Sé que no lo harán, pero usted... Deja de tratarme de usted. Qué fastidio con tus ceremonias. Bien, voy a tutearte, pero eso no cambia la cuestión. No solo quiero disculparme, quiero corregir mi error. Oye, ¿y cuál fue tu error? ¿No sabías que Dennis, tu hermoso prometido, estaba casado? Sí, lo descubrí después de que me propusiera matrimonio. Ajá. Pero durante esos primeros días, esas primeras emocionantes semanas, notabas que le pasaba algo. Era como si no perteneciera a sí mismo. ¿No te pareció raro? Sí, me lo pareció. No te invitaba a su casa, alquilaba habitaciones en hoteles, trataba de buscar días para largos viajes de trabajo. Seguro viajaste con él por todo el centro de Rusia, ¿no? Sí. Y podías hacerle una simple pregunta a nuestro bello marido. Dime cuál pregunta. ¡Vamos! Me han dicho que eres inteligente. ¿Cuál es la pregunta, Vera? ¿Si tenía otra mujer? No, eso no. Piensa. ¿Si estaba casado? Otra vez, no. ¿Y? ¿Cuál es la pregunta? Ya está, vete de aquí. Nuestro ex marido está por venir a trabajar. ¿Vera? ¿Vera? ¿Qué estás haciendo aquí? Espera. Solo quiero hablar contigo. ¡Vera! Somos gente civilizada. ¡Vera! ¿Qué haces? Mejor vete. ¿Estás loca? ¡Vera! ¡Vera! Siéntate. No me lo des. ¿Estás tan inquieto porque esta vez no fuiste tú el que se fue? Ella te echó. Bien hecho. La chica no esperó hasta el final. Qué idiota eres. Ana, basta ya. ¿Pero qué te faltaba con ella? Bueno, dejando a un lado nuestras diferencias fundamentales, es una chica maravillosa para ti. Sí, lo es. Entonces, ¿por qué seguiste buscando a alguien más? Lo tiene todo. Bella, inteligente. Quizá un poco mimada, pero... ¿Qué más querías de nosotras? Te pido por favor, Ana, no empieces. De verdad, Denise, ¿sabes? No lo he pensado antes, pero ahora... empiezo a hacerlo. Yo también era hermosa, inteligente y buena, supongo. Es mi forma de ser. Vaya, qué forma de ser. ¿Tú nunca quisiste volver conmigo? Lo quise. ¿Por qué no volviste? Ya estaba con Vera. Es lógico. La verdad, lo pensé mucho. A menudo recordaba nuestra divertida vida juntos y... ya amaba a Vera. Era muy diferente, ya sabes. Son detalles innecesarios. Tú me lo preguntaste. Nunca hables o compares a una mujer en presencia de otra. No lo hagas. Respirar en mi cuello no me hará leer más rápido. Buena máquina de ejercicios. Sería bueno ver al paciente. La paciente es una mujer de unos 33 años, lista y hermosa. ¿Eso tiene algo que ver con la columna? No, lo siento. Fue atropellada hace... cuatro años y medio. ¿Hace cuánto? Cinco años. Pero ya es imposible, Vera. Pero, papá... Bueno, me alegro igual. Al menos piensas en alguien más que en ti mismo. Eso es bueno. Papá, yo casualmente noté que ella no ha perdido toda la sensibilidad en los pies, así que si hace los ejercicios... Siempre es bueno hacer ejercicios, pero se necesita un chequeo. Tatiana, le presento a mi hija, Vera. Mucho gusto. Buenos días, Vera. Por cierto, Tatiana maneja una técnica de masaje secreta, así que puedes traer a tu amiga, quisiera la ayudemos. Mijail está bromeando, no tengo ningún secreto. ¿Cómo? ¿Ya se la mostraste a nuestros rivales? Eh... ¿Sabes? Seguramente no voy a poder traer a mi amiga, pero me gustaría aprender la técnica. ¿Me enseña? Por supuesto. En cualquier momento en que no esté ocupada, puede venir. Devuelve todo a la tienda, ¿está claro? Eh... pero es que yo... Te dije que lo devolvieras. Señor, ponga esa cosa en el suelo, ¿para qué la estás sosteniendo? Creo que mejor me quedo así, porque si tengo que devolverlo, tendría que agacharme una vez más y no quiero eso. Bájela, bájela. Me cayó bien, le invito una taza de té. Oh. Escucha, Vera. Dejemos las cosas claras. Por alguna razón decidiste entrar a mi vida y yo te dejé. Nos conocimos y ya está. Tú y yo nunca seremos amigas. No necesito tu ayuda. Y si crees que esta máquina es... la primera en mi vida y que no ha cambiado en nada, te equivocas, ¿me entendiste, Vera? Todo este cuarto está lleno de aparatos. Bueno... Creo que hay espacio para un aparato más, así que lo siento. Pero yo no voy a llevar nada a ningún lado. Estoy cansado. Además, no hay elevador. No sé quién es, pero me gusta. De verdad le invito una taza de té. Sergey. Ah, el amigo del círculo. He oído de usted. Dennis, mi ex marido, me contó que su actual esposa tiene un maravilloso amigo de la infancia. Veo que es usted. Amigo del círculo. ¿Cuántas cosas le has contado de mí a Dennis que él le contó a su ex esposa? Sí, tenemos una vida divertida. No hay nada de divertido. Ay, por cierto, tu marido tiene una ex esposa muy hermosa. Hablo en serio. Por si no lo notaste, esa gran hermosura es una inválida. Bueno, eso no se reflejó en su cara. ¿Y qué manos tiene tan divinas que podría ser una pianista? No digas tonterías, pianista. Oye, ¿y cómo bajas en el elevador? Desde el cuarto piso no es nada fácil. No sé cómo baja. Probablemente no lo hace... Nunca. Mira. Mira, ¿a dónde vas? Yo ya se la... ¿Qué? La pregunta correcta. Me preguntaste qué pregunta debí haberle hecho a Dennis cuando empezamos a salir. Y ya sé cuál... Sufriría alguien... Si nosotros estuviéramos... Juntos. Bueno... Todo parece estar... En orden... Por aquí. Bueno... ¿Sí? Claro que sí. Devolveremos las piezas sobrantes. Bien, parece que todo está listo. Hola, Dennis. Pasa. ¿Vengo en mal momento? Sin vergüenza. ¡Desgraciada! Oye, oye. Esa no es forma de... Ella fue quien lo hizo a propósito para que nos encontráramos. Estoy de acuerdo. Una mala broma. Pero si realmente quieres ayudar a la chica, debes acostumbrarte a que Dennis va a estar ahí de vez en cuando. Eso nunca. O yo o él. Oye, oye. ¿Qué te pasa, Vera? Esa no es la cuestión. Debes crecer. ¿Quieres redimirte formalmente o quieres ayudar a la muchacha? No lo sé. Ya no quiero nada. Pues no duró mucho tu interés. Que te acercaste al agua, la tocaste con el dedo y está fría, ¿no? La tensión debe ser gradual. Ya lo entendí la primera vez y tú me lo has repetido quince veces. ¿Todo bien? ¿Te incomoda algo? No, solo tú. Oye, ya lo acordamos. No acordamos nada, excepto que no te voy a envenenar. Por cierto, soy yo quien debería estar enfadada. ¿En serio? ¿Por qué? No me advertiste que Dennis vendría. Lo siento. ¿Me robas a mi marido y tengo que avisarte cuando viene a verme por trabajo? ¡Ay, maldita sea! ¿Qué, quieres matarme? Pues por lo menos ahora sabes cómo me siento yo. Pero estabas de acuerdo con los ejercicios. No, tú te lo has buscado. Así que no me pidas ningún trato especial. Dame la mano. ¿Quieres leer mi futuro? Siempre me preguntaba, ¿cómo es la mujer de la que mi marido se enamoró? Por la que me dejó. Imaginaba tu cuerpo, tus pechos, tu cuello. Me preguntaba, ¿qué tenía ella que yo no tuviera? Mis manos son más bonitas. Eso es seguro. Es algo tan extraño, Sina. Miro a esa mujer y me doy cuenta que es cien veces más fuerte que yo. Lo superó cuando la dejó y yo... ¿En qué me he convertido? Pero usted lo superó. No, no. No del todo. Y luego su trauma. Lo superó también. Yo en su lugar me suicidaría. Y ahora ella tiene cien puntos más que yo. Mantiene una relación amistosa con él. Yo ni siquiera puedo saludarlo. Es una sensación muy extraña. No debe compararse con ella. Lo sé, pero es inevitable. Ella también nos compara. Ya. Las dos tienen un extraño afecto hacia él. Y a través de él, entre ambas, ¿para qué lo necesita? Bueno, aparte de la culpa que intenta calmar... Yo no sé. Supongo que quiero a alguien que me necesite. Pero usted sabe que tarde o temprano va a encontrarse con su ex marido ahí. ¿O es que lo hace a propósito? ¿Y si vuelve, Sina? Yo ayudo a Ana. Hago el bien y... ¿Cómo puedo ayudarle? No, estoy bien. Estoy bien. No se preocupe. Solo tengo que descansar un poco. Verá, ¿sabe qué? Tome las llaves de la mesa del pasillo, por si acaso, y vuelva cuando quiera. En verdad me agrada hablar con usted. No se preocupe. No se preocupe. No se preocupe. No se preocupe. Eso es lo que quiero hacer. Pues этitos. Ya. Ya. 척. Un. Un. ¿Sabes? Él no tenía amigos. ¿Ah, sí? Sí, no los tenía. Bueno, puede que dos o tres. Dos de la infancia, uno del ejército. Pero todos los demás son míos. Ser gay, por ejemplo. Yo creo que tienes razón. Denny solo tiene socios. Me pregunto por qué. No sé. Nunca he pensado en eso. Pero tienes razón. Sabes, yo era su única amiga hasta que tú apareciste en su vida. Ya no confía en mí. Entonces es tonto. ¿En quién más podría confiar sino en ti? No confía. Tiene un monopolio sobre ti. Superará esta amistad de alguna forma. Me empiezas a agredir. Abre, no es él. ¿Qué haces tomando el sol? Ay, diablo, se me olvidó. ¿De qué están hablando? Tenemos grandes planes hoy, ¿no? ¿Sabes hace cuánto tiempo no salía? ¿Cuánto? Un año. Hace un año. Vaya. Mi hermano venía y me llevaba fuera de la ciudad. ¿Y dónde está tu hermano ahora? Trabajando. Ya veo. Oye, ¿por qué no me lees un poema? Bueno... Bueno... Música ¿Adónde vas? ¿A Tiumen? Vera, mi amor, ángel mío, abre. Vera, linda. Capítulo 2 Buen día. Vera, ven aquí. Eso es. Suban, ya los alcanzo. Con cuidado. ¿Todo bien? Sí. Y después... Vera. ¿Hola? ¿Hola, hola? Hable, por favor. Mi amor, una tal Vera te está llamando. ¡Maldito! ¿Todo bien? Sí, todo bien. ¿Y por qué te salieron manchas? Reacción al clima. Papá, ya traje a... Tranquila. Discúlpeme, por favor, Vera. Espero que no haya algún interrogatorio. Lo habrá. Quiero que me expliques desde cuándo. No importa. Lo que tengo con Tatiana no es lo que crees. ¿Y... ¿Qué es lo que tienes con Tatiana? Tatiana y yo nos amamos. ¿Y qué hay de mamá? No habrá ninguna operación. ¿Por qué? ¿No quieres caminar? Vera, no la presiones. Debe acostumbrarse. No me voy a acostumbrar a nada. ¡Ana! ¿Qué está pasando? Eugenio. Es mi hermano. ¡No lo entiende! No, usted es la que no entiende. Tengo que oponerme. Mire, es fácil objetar si no es responsable de nada. ¿Cómo que no soy responsable de nada? Soy su hermano. Bien, veo que ya se conocieron. Eugenio, Vera, Vera, Eugenio. ¿Vamos a tomar un té? Sí, buena idea. El té es el símbolo ruso de la paz. Insisto, permítame preguntarle. Si es su hermano, ¿dónde estuvo todo este tiempo? ¿Perdone? ¿Pueden callarse los dos? Usted dejó a su hermana en este estado, de hecho, abandonándola. ¿Cree que eso está bien? De hecho, estaba trabajando. ¿Dónde? ¿Qué tipo de dinero se puede perseguir para dejar a su hermana así, en una silla de ruedas? No tiene nada que objetar. Ana no le reprochará ni le dirá nada, pero yo sé lo difícil que es para ella y ser gay también. Discúlpeme, por favor, pero... No me pida perdón a mí, sino a ella. Vera, cálmate ya. ¿Pero por qué? Aclaremos las cosas antes de que me vuelva loco, porque uno de nosotros se ha equivocado de puerta. Soy el hermano de esta señorita, y este es nuestro apartamento. Yo trabajo, y frecuentemente fuera del país. Proporciono comodidad y seguridad a mi hermana tanto como puedo, y tanto como ella me lo permite. ¿Esta información es suficiente? Ana, ¿puedes explicarme quién es ella? La esposa de Dennis. La exesposa. Oye, ¿estás más tranquila? ¿Y qué tipo de trabajo tiene que deja sola a su hermana inválida durante tanto tiempo? Es diplomático. ¿Y qué? Nada. ¿Y qué tipo de trabajo está? Vaya. Serguéi, ayúdanos a mover la mesa. Me voy. Sí, voy bien. ¿Puedes tener más cuidado? Sí, coronel. Un poquito hacia acá. Así. Levantamos. Así. Bien. ¿Qué más quieres que haga? ¿Ok? Está bien. Necesito un trapo para limpiar la mesa. Entonces, ¿es la esposa de Dennis? Exesposa. Pero no me diga que es mi culpa. Espere, espere. Si los diplomáticos negociaran con tanto fervor polémico, una parte de la humanidad habría matado a la otra hace tiempo. ¿Sí? Se lo aseguro. Tráiga el té y las galletas. Bueno, fue un poco incómodo, pero no importa. Lo más importante es cerrar el tema de Ana. Lo dice como si fuera una especie de misión militar, la Operación Ana. Pues, en cierto modo. Pero ahora hay que convencer a los dos, al hermano y a la hermana. ¿Cómo es el hermano? Arrogante y malcriado. Diplomático. Usted es graciosa. Ella es buena. Buena. Pero mi marido me dejó. ¿Ya es definitivo? Se enamoró de otra, pero para ser honesta, no creo que él sepa amar. Vamos. Él ama como puede. Puede que a usted no le guste como ama, al menos a usted, pero es así. Vera, tome algo como recuerdo mío. La próxima vez. Es que puede no haber una próxima vez. ¿La abra? Estoy segura de eso. Con los años te pareces más a nuestra madre. Tú más. Me hace mucha falta. ¿Qué dijo esa chica sobre la operación? ¿De qué chica hablas? No te hagas la tonta. Eres tú el que se hace el tonto. Eres así desde niño. Cuando te gustaba una chica, solías preguntar de una forma bastante distante. ¿Quién es esa chica con la que estabas? La del abrigo blanco. Ana, si la operación nos da alguna oportunidad. Pues pregunta tú cuando venga. Cada día me tortura en ese aparato. ¿Pero tú has mejorado? Me siento mejor. ¿Lo ves? Pero a la operación no iré. Aunque me quedes sin caminar. No pierdes nada con intentar. Le di las llaves. ¿Estás loca? ¿Y si estuvieras sin pantalón? Hola. Oh, diplomático. Buenos días. Hola. No se quede parado. Ayúdeme. ¿Cansada? Un poco. Dennis. Por cierto, es muy bueno que te sientas cansada. Es señal de que los músculos no están atrofiados. ¿De qué otra manera podremos entenderlo? Solo a través del cansancio. Bueno, señoritas. Tengo que irme. No necesitas ir a ninguna parte. Es que se aburre de estar con nosotras. Escuchen. ¿Por qué no salen juntos a algún lugar, eh? Bueno, no creo que Vera lo desee. Eugenio, abróchese el cinturón. ¿A dónde vamos? Vera, no creo que usted y yo podamos ir a algún lugar juntos. Ay, por Dios. Yo no... Lléveme hasta la curva. Me bajaré ahí para que Ana no me vea, ¿de acuerdo? ¿Y yo dije o hice algo malo? No, no. Es que tengo que ir al cementerio, a la tumba de mis padres. Y no quería entristecer a Ana. Mejor que piense que nos estamos divirtiendo. De veras, no se ofenda. Primero, abroches el cinturón. Y segundo, lo voy a llevar al cementerio. Puede estar allí todo el tiempo que necesite. Pero... Yo lo esperaré cerca. ¿Estás segura? Claro. Dennis. Y después veremos. ¿Qué? Estos datos son inexactos. He estado mirando las cifras esta mañana y si la tendencia se mantiene igual... ¿Estás contenta ahora? ¿Estás loco? ¿Crees que podrías dejar de decir cosas sin sentido? Luz es contenta. Y la voz segura. Vete al diablo. ¿De qué debería alegrarme? Tú quieres tenerlo todo controlado, claro. Pero Vera es mía. La fue igual que yo. Parece una locura, pero a veces creo que te acercaste a ella a propósito. No quería dejarla entrar a mi casa. ¡Pero la dejaste! Eres un idiota. ¿Podrías decirme si estabas igual de celoso de todo lo nuevo que pasaba en mi vida sin ti? No lo sé. Probablemente. ¿Quieres que te diga cuándo se acabó eso? Cuando me quedé en esta silla. Y entonces supiste que jamás me perderías. ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias, Vera. ¿Por qué? Por Ana. Eugenio, si en realidad quiere ayudar, dígale a Ana que se opere. ¿Hay esperanza? Hay posibilidades. Su cerebro, su columna vertebral, su cuerpo, todo responde al ejercicio, pero no es suficiente. Bien. Hablaré con ella. Vamos a tutearnos. Ya no somos desconocidos. ¿Qué haces con mi esposa? Primero, buenas tardes. ¿Te has vuelto loco? ¿Qué esposa? ¿Él está bien? ¿Tú también? ¿No ves que está fuera de sí? Sí, ya veo. Quería preguntarte sobre tu interesante trabajo. Querido Eugenio. ¿Qué querido? Estimado Eugenio. Ay, Dios, ¿qué estoy diciendo? Eugenio. Hola, soy Vera. Oye, ¿quieres salir, tomar un café? Eugenio. ¿De acuerdo? Adiós. Eugenio, perdóname, por favor. Soy poco habladora de momento. Yo espero conocer tu mejor faceta. ¿Podrás esperar? Por supuesto. ¿Sabes cuál es el trabajo de los diplomáticos? Muy superficialmente. Tú propones, te dicen bien, espere. Lo discutiremos y le informamos. Ellos discuten. Nosotros esperamos. Después nos llaman y nos dicen lo hemos discutido. Tenemos contrapropuestas. Decimos de acuerdo, envíenos sus propuestas. Las discutiremos y le informamos. Ellos esperan, nosotros analizamos. No es nada gracioso, por cierto. Es un importante servicio público. Ay, por Dios, me asustaste. ¿Y esas llaves? Tenía duplicado. Te extrañé mucho. Te deseo. Eres un idiota. Dios, cómo me hacías falta. ¿Qué hemos hecho? Creo que todo está bien. Tomaremos café y lo repetiremos. ¿Sabes? Ana me enseñó a hacer una pregunta. ¿Sufrirá alguien si estamos juntos? Eso no importa. Bebe, querida. No, no quiero. Después no voy a poder dormir. Como quieras. De todos modos, no te dejaré dormir. ¿Y después qué? Vera, me voy a casar. No es mi decisión. Si fuera por mí, no lo haría. Pero tengo que respetar los deseos de la chica que confió en mí. Entiende, ella es joven, es una niña. Y si la engaño ahora... Claro. Vera, Vera, pero... Yo estaré... Ahora... Lárgate. Vera, es una tontería. Somos adultos, no iré a ninguna parte. Todos son adultos, excepto a tu niña. Es tan joven y pura que no deberías ofenderla. Vete. No me iré. No voy a ninguna parte. Voy a gritar y los vecinos llamarán a la policía. No me importa. Habla conmigo. No me ignores. Fui sincera contigo. Sabes, esto es lo que tengo que decirte, querida. Eugenio no es solo mi hermano. Es mi único familiar. Y tú... Eres una zorra. Entonces, ¿a quién tengo que defender? Eugenio y yo no estamos juntos. No le prometí nada. Y Dennis es mi marido. Exmarido, ¿entiende? ¿No crees que él puede haber cambiado? Al parecer no ha cambiado nada. ¿Qué significa esa sonrisa? Olvídalo. Cuéntame ya. Él también vino aquí. Después del divorcio. Sí, me dijiste que por trabajo. No era por trabajo, idiota. No era por trabajo. Vino a mí por lo mismo que vino a ti. Él volverá a visitarte. Y pensarás que va a volver y entonces sentirás mucho dolor. Luego se casará con esa chica nueva. Y tú sufrirás un dolor insoportable. Pero también lo aceptarás. Porque lo quieres y te dejará un vacío. ¿Te acostaste con él? Antes de quedarme lisiada. Mierda, lo siento. No debí haberte dicho eso. Es un monstruo egoísta, Vera. Un talentoso manipulador. Así que debo sentir pena por ti ahora, ¿verdad? ¿Lástima? Sí, ¿por qué no? Porque me engañó contigo. Y a mí contigo. Así que estamos a mano. Bueno, ya. Vamos a tomar el té o a hacer ejercicios. ¿Sabes? Creo que no me apetece. Vera, espera. No te vayas así. Por supuesto que tengo culpa. Pero tú también. ¿Cuánto tiempo tengo que pedir perdón? ¿Cuánto tiempo tengo que redimirme, Ana? ¿Cuánto? Vera, para usted. Zina me pidió que se lo diera. Tómelo. Science. ¡Haji! ¡Ah! ¡Ah! ... ¡Ah! 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 Buenas tardes. ¿Hay algo para mí? Sí. Eugenio. Ah, Vera, hola. Yo quería... Escucha, lo siento, pero tengo trabajo. Hola. Con su permiso. Gracias. Vera, ¿a dónde vas? Sube, te llevo. Estoy hablando contigo. ¡Vera! Sí, ¿qué desea? Aún no sé. Ahora lo pienso. No sabes cómo escapar de la vigilancia. Dos bolsas de aritos, por favor. No puedes alejar a una persona que se te acerca por las buenas. Y pan tostado. Somos adultos, vamos a... Y malvaviscos, por favor. ¿Cuándo puedo ir a visitarte? Y pasta de fruta. No te tocaré, lo juro. ¿Y tiene delicia turca? A mí me encanta ese dulce. A mí no me importa lo que te gusta. ¿En serio? Son 1,357 rublos, por favor. Muchas gracias. Hasta luego. Vera. ¿Asaltaste una panadería? Ana, yo fui al trabajo de Eugenio. Quería explicarle todo. Y él ni siquiera... Ni siquiera me escuchó. ¿Qué hago ahora con todo esto? ¿Votarlos? No pasa nada. Lo que no te mata, te engorda. Ana. Cuando iba de camino, me encontré con Dennis. El destino. Vaya destino. Es tan raro, ¿sabes? Tantas veces quise encontrarme con Dennis en la calle. Pensé que la vería contigo. ¿Y qué? No lo sé. Me pondría a tu lado. Que viera y nos compare. Él no podría dejar de notar lo hermosa e inteligente que soy. Pero no nos encontramos. ¿Ves? Lo buscabas y no lo encontrabas. Y yo me tropiezo con él a cada paso. Ya lo dije, el destino. Eres una ilustración de la complejidad. Pero Eugenio está buscando... ¿Qué busca? Cada persona debe comprender que hay que pagar por todo en esta vida. Eugenio está buscando... ¿Qué busca? ¿Qué busca? ¿Qué busca? ¿Qué busca? Entre Eugenio y yo no hubo nada. Pero podría haberlo. Lo sentía. Pero... Pero llegó Dennis y lo arruinó todo. Tiene un don para destruir todo lo que toca. No. Todo estará bien. No sé cómo, pero todo se solucionará. La pesadez se irá. La esperanza permanecerá... templada... como el agua del mar. La esperanza permanecerá... Tiene un condition ohne la glé. Tiene un哪裡... Tiene un sur de la glébu... Tiene un saúde... La esperanza permanecerá... Tiene un dopo... Tiene un fianco... Tiene un nivel de gláuse... Espacito favorito... uchtito OMG. Tiene uniempo... ¿Se fue? ¿Se fue? Como quisiera levantarme. Permíteme, a ver. Te quiero. ¿Vas a pedirme que me opere? Sí, hazlo por nosotros. ¿Para qué viniste? Vera está a punto de llegar. Muy bien. Perfecto. Es curioso, pero te pido que te vayas. No me iré. Por cierto, tú trabajas para mí. Dennis, contrólate. Después vas a sentir vergüenza por tus palabras. No le dará vergüenza. Y si le diera, se le pasaría rápido, como a un niño. Vera, yo no lo invité. Lo sé. Así que pienso qué bueno que estemos todos aquí. Estoy tan cansada de estar demostrándote que te quiero ayudar. De salvarme de ti, de seguir amándote y de alguna manera seguir viviendo. Y también de ser confiada. Vera, yo no soy un monstruo. Me siento atraído por ti. Llámalo como quieras, amor, costumbre. Pero yo no puedo vivir sin ti, ¿entiendes? Sí. ¿De verdad, Dennis? ¿Por eso viniste aquí a hablarme de tu amor delante de esta mujer? Por supuesto. No eres un monstruo. ¿Y ahora qué hacemos? Nada, Ana. Imaginemos que no existe. Es un fantasma. Por la mañana desaparecerá. No pasa nada. Yo ya no tengo miedo. ¿Qué hacen aquí? Este es mi grupo de apoyo. Las flores son para ti. Y si no quieres que cante, tienes que hablar conmigo. Y canta muy mal. Peor que lo que yo toco la armónica. Y si no aceptas las flores, empezaré a comérmelas. Y todos pensarán que tratas con gente que está loca. Así es. Por ahora solo lo sabes tú. Cuando empiece a comer flores, todos lo sabrán. Tienes que salir conmigo. Es decir, no tienes que hacerlo, pero por favor, sal conmigo. ¿Y si no lo acepto? Ya no tienes el ramo. ¿Ya se te olvidó que también podía cantar? Sí, papá. Voy ahora mismo. No. Papá. 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 Vera, salgamos, Vera. ¿Por qué hizo algo tan horrible? Escucha, hija. Le pedí a mamá el divorcio hace tiempo. Entonces no tenía nada con Tatiana. Pero mamá dijo, tenemos una familia, una niña. Después mamá tuvo una aventura. Pero me dijo que ante todo éramos compañeros, amigos. papá, 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 yo lo siento mucho por ti. Eugenio. 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 ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No lo sé. Entró, se cambió de ropa. Quizá ya está con alguna chica. ¿Qué chica? ¿Qué chica? No hay ninguna chica. Si la hubiera yo, lo sentiría. Bueno, respira, cálmate. Llora si quieres, no lo sé, pero tienes que calmarte. Estás muy nerviosa. Ana, por favor, dile que no fue mi culpa, que iba a verlo, que mi madre casi se muere. Tenía que estar con mi padre. Ana, tú explícale. Mi padre me llamó y se me olvidó todo. Ana. Ana, por favor. Mira, Cruz. Sí, un momento. Toma. ¿Sí? Ajá, entendido. Espera. Derecho, izquierda e izquierda. Ajá. Escucha, tengo que decir algo. No, no, no te preocupes. Es que tendré que viajar. Quería preguntarte si pueden. Es que Ana, Ana, Ana. Puedes utilizar el verbo que quieras. ¿Podrían Serguéi y tú cuidar de Ana? Claro. Gracias. Llamando a mamá. Mamá, no quiero que mientan en la casa donde casi pasa un desastre. No quiero. No lo entiendes. Yo solo... ¿Solo qué? Verá, la maleta que él hizo el otro día todavía está en el pasillo. Tengo... Verá, tengo miedo. Mamá, no tengas miedo. ¿Sabes? Tú... Intenta empezar tu vida de nuevo. Piensa en lo que eras. Te quiero. Deja que papá se vaya. Déjalo ir. Solo hazlo, mamá. Quéderei. ¡Sol프로 te voy a hacer! ¡Solví, vámonos! Puede ser tu vida de tu vida. ¡Datí, vámonos! ¡Solví, vámonos! ¡No! ¡Vámonos! 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 Gracias. Ana, ¿me escuchas? Seth. ¿Qué? Tengo... mucha sed. ¿Agua? Sí, ahora vuelvo. ¡Agua! ¡Agua! ¡Que alguien traiga un vaso de agua! ¡Se despertó! ¡Agua! Atrás, atrás. ¿Puede escucharme? Sí. ¿Puede ver? Sí. Verá, la pesadilla acaba de empezar. Lo primero que sentirás será dolor. No se asuste. El dolor puede ser infernal. ¿Me explico? Cosquillas. ¿Qué cosa? Cosquillas. Mijail, yo no he hecho nada. Tome nota. Diez horas después de la operación volvió la sensibilidad en las extremidades. ¿Qué te refiero? ¿Qué? ¿Qué te refiero? ¿Qué? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Es así como pasas las noches solitarias? Oh, qué miedo. Ya no sé cómo asustarte para que no vengas más. Solo dímelo y ya no vuelvo más. Creo que ya fui bastante clara y te lo dije, ¿no es así? Pero no me tomes por idiota. ¿Por qué idiota? Creo que eres muy inteligente, como cualquier buen manipulador. ¿Antes te gustaba eso en mí? Sí. Incluso te quería. Y es que no te conocía. No me conocía ni a mí. No me conoce. Más de la cama! ¡Vamos! 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 Mejor levántate y sal de aquí para siempre. Te casas con tu nueva mujer y te pido no vuelvas a entrar en mi vida. Pero antes yo quisiera hacerte una pregunta. ¿Qué no te gustaba de mí? Todo me gustaba. Verá, voy a decirte algo que nunca le he dicho a nadie. Estoy condenado a mí mismo. Condenado a mis miedos, a mis debilidades, a mis acciones. Como cualquier hombre, ¿entiendes? Tal vez por eso, después de divorciarme de Ana, de ti, de repente me sentí mejor. Perdí la necesidad de demostrar algo todo el tiempo. Pero te amábamos como eres. Ningún hombre puede creer en eso, no es suficiente. Sentimos que tenemos que demostrar nuestro valor todo el tiempo, cada segundo, cada día, cada vez, ¿entiendes? La verdad, me das lástima. No volverás a verme. Dejo las llaves. Ya espanté a mi fantasma. ¿Son recientes? Sí. Todo está bien. Dije que todo está bien. ¡Ana! 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 ¡Sergéi! ¿Qué pasó? ¿Dónde? ¿Dónde está mi hermana? Está conmigo. Todo bien. Te esperamos aquí. Pon otra taza. No se preocupen, no llegará tan pronto. Pero sí tenemos copas. Una taza con plato. ¿Las tienes allí? Ajá. No se preocupen,ắp! No se preocupen. No se preocupen. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.